¿Veis? Lucian en uno contra uno revienta a Gunplank. Para empezar, le rompes los barriles y para seguir, en early game, lo revientas. Y Cabochar, además, me acuerdo que aprovechando las Home Wars, utilizaba el teleport a línea, iba rápido a reventarle… Es un pick clásico ya de Cabochar. Fue el primero que sacó Lucian en top contra Gunplank y era el ar… Broxia, limpiarla y ahora podría venirse el dive… No, muy difícil. Si consiguen ver al Carthus, pero se está escondiendo muy… Ahora lo ven. Hay que tener en cuenta, además, el Requiem de Carthus. Si te quedes tocado, le puedes dar una doble a Broxia. Ahora ya con Atila… Perdón, con Yizuke. Debería ser muy fácil este dive. Wipo va a dar la primera sangre. Cataclismo. Y se la va a llevar Jarvan. Creía, yo creo, el equipo de Fanatic que Yizuke estaba rotando Cabra y han dicho, bueno, dales la primera sangre, porque esto es inevitable. Pusher, que se la va a hacer. Una build muy normal. Hoja del Rey arruinado, cuchilla negra y demás. Yo creo que te gana constantemente. ¡Mira qué paliza! El ofensivo Cabochar. ¡Uy! El cronómetro le va a Sabana Wipo. Llega el Requiem. ¡Oh! ¡Qué unplayada, cabra maravilla! Cerebro Galaxia para Fanatic. Se enfada todo Vitality. Viene todo el equipo. Combo de Mowgli. ¿Qué hace Mowgli? ¿Qué hace Mowgli? ¡Este es coreano! ¡Es de Murcia! ¡Es de Murcia, tío! ¡Este tío es de Murcia! ¡Viene también Jizuke! ¡Esto es un desastre! ¡Hay teleport de Nemesis para salvarle! ¿Pero de dónde es Mowgli? ¡Debe ser coreano, pero nacido en Mérida! ¡Cabra maravilla! ¿Qué hace? ¡Viene a gankear otra vez a Wipo! ¡Vaya campeada que se está llevando! El top laner de Fanatic Kill para Cabochar. Creo que es como el cuarto gankeo que le hacen a Wipo ya. Le están amargando la vida y al final por cómo es el setup. Lo que pasa es que no les compensa el intercambio a lo mejor. Broxac se ha metido para intentar meter presión en la botlane y casi se muere. Ha tenido que flashear. Partida muy loca ahora mismo. Mowgli que se va a llevar el Heraldo. Mientras tanto, Cabochar sigue dominando la top lane. Ventaja de prácticamente 40 minions para el francés. Heraldo que recoge Mowgli y se va a llevar el dragón Fanatic. Broxac, que lo va a terminar sin problemas. Reckless, cuidado, que puede caer. Atila viene con todo. Le dejan estuneado. Bueno, ultimate por parte de Yachtrol, pero claro, compañero, Cartus está por la zona. Yachtrol que va a tener que flashear. Cuidado con Reckless, que se puede llegar a kill. Cuidado, que llega Nemesis. Tumba de hielo se lleva en Abram. ¿Por qué? ¿Por qué Cabra Maravilla se pone agresiva la botlane de Vitality cuando tu jungla está en el Heraldo y cuando Cartus está en el dragón? Y esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de… Dices a tu jungla, hombre, no te baquees con el Heraldo, ¿no? Habrían tirado una torre. El Heraldo estaría incluso presionando a la siguiente. También te digo, Cabra, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Se les ha ido la olla. Está tu medio, en la calle central. Tu jungla en el Heraldo, yo yo soy el dragón. Claro, la jugada estaba bien hasta que son 4 contra 2, obviamente, ¿no? La jugada estaba bien hasta que piensas que la jugada estaba fatal. Estaba mal, efectivamente. La jugada sin un 2 contra 2 en el All-Star era cojonuda, pero… Es que aparte, a ver si nos ponen la repetición, porque justo toman la jugada cuando le llega la oleada a Atila y no puede nunca tirar la Q a través de los Krips. Eso es una cosa con la que, bueno, es una pequeña sutileza de jugar, es real, pero al final no podía ahí darle… Atila. Cuidado. Cuidado, que llega la vaca. También la andanada de cañones por parte de Gunplank. Nemesis que se va a meter con todo. Se defiende bien Vitality de momento. Wippo que está llegando por la espalda. Qué buen combo encima de Jizu, que tiene que flashear el italiano. A Elisan que podría caer ahora en lanzarrocas. Es una maravilla. Atila que se lleva la kill. Mowgli con un cataclismo sobre tres objetivos. Sale con el destello y llega el francés también. Kill que se ha llevado Reckles. Doble para el tirador sueco. Cuidado con Reckles, que está full vida. Llega el requiem de Kartus. Esto es un auténtico desastre para el equipo de Vitality. Doble para Reckles. Kill que se lleva Kartus. Y además, Cabra, van a perder la torre de medio. Da la sensación que Vitality tiene el partido a cuesta arriba. Por favor, puede ser el kick. Cabochard llega posterior al combo y está solo. Bueno, habrá que ver qué hace Vitality. De momento, primer partido complicado. El muro de la tejedora que va a intentar encerrar a Fanatic, pero me da a mí que no va a encerrar a nadie. Ahí Lissán, que ahora sí parece que se puede vender un poquito para un MSI. Llega también para hacer la cobertura. Se está liando en la zona de Reckles. Se queda solo Reckles. Va a dar el shutdown el tirador sueco. Ojo con Reckles. Finalmente acaba muerto. También ha caído Jizu, que es un uno por uno, pero el shutdown se lo ha quedado Jarvan Fulltan, que quizá la mejor noticia para un Fanatic. Que, como dices, bueno, queda un minuto todavía. Es verdad. Está la partida a un ritmo. Ya estaba pensando en el varón. Lucian, que tenía que ponerse muy por delante. Sí, a ver, tienes dos objetos terminados, pero al fin y al cabo la Trinity es mucho más cara. Tiene un objeto y medio un huipo. Ay, ay, Jack Troll, compañero. Cuidado, ¿eh? Madre mía, ¿dónde se ha metido Jack Troll? Le matan muy fácil. Luego hay que hablar también de Kartus. También te digo, Brock, se empieza a picar mucho. Ojo, que entra Nemesis con todo. Entraba Nemesis con la tumba de hielo. Se puede morir Nemesis. De hecho, ha caído uno por uno. Caen los dos binlaners. Y esto puede ser bueno para el equipo de Vitality. A ti la que intenta pokear desde lejos. Esto es bueno para el equipo de Vitality hasta que llega el requiem del señor Kartus, que se lleva la vida de Braum. Vitality tiene que correr. Fanatic aprovecha para pushear la calle central. Siempre pasa esto con Kartus. Tu teamfight parece buena. No, compañero. Llega el requiem y remata un jugador que se había ido muy tocado. Fanatic puede ir al Nashor. Pero, cuidado, que Vitality ha perdido a Jack Troll y ha perdido a Jizuke. Exacto, porque si hablamos de que Vitality se puede hacer el Nashor muy rápido, es que Kartus lo deletea absolutamente. Y más con Bain, que ya tiene Guincho, eh, Ibai. Bueno, es que Brock sacó la tontería que ahora va 4-1-5, eh. Es que va fedeadísimo, eh. Es lo que pasa también con Kartus, ¿no? Que si no te pones por delante, es un campeón un poco meh. Lo hemos visto en Superliga también. A lo mejor lo jugaba Tierwolf, se hacía un 0-4 y dices tú, bueno, no hace mucho este Kartus. Pero cuando va por la hoja del rey arruinado, cuando se complete Kabochard lo que esté buildeando con ese fervor, a mí no me gustaría verlo. Mowgli, Mowgli, cuidado, Mowgli, cuidado. Vamos, Karol Engage, cuidado, Mowgli, que puedes caer el primero. El coreano que intenta baitear y ganar tiempo. Ha entrado con el cataclismo y prácticamente se va reventado. Pero Mowgli, no entiendo nada. Mowgli, ¿qué has hecho? Doble para Broxa. Kabochard se puede morir también. Chasean al francés, tumba de hielo. Esto es un desastre. Jizuke para el pozo. Kabochard parece que escapa. ¿Qué ha hecho Mowgli? Mowgli ha regalado kills, ha regalado el Nashor y le han regalado una doble a Broxa que está jugando. Vamos, le faltan las palomitas y el zumo realmente. Se lo está pasando muy bien, Broxa. Y Mowgli, pues la verdad, está siendo un poco el más mono rey del swing, ¿no? No sé, el jungla este no va a ninguna parte. Que te va a hacer ahí. Que no te va a hacer. Más alto ya no puede subir, ¿no? Eso le hace sufrir. Más que a Fricka Freaks, pues no puede... Ojo, a Fricka Freaks era un equipazo muy, muy bueno. Bueno, casi ganan la NFK de verano, ¿eh? No es ninguna tontería. Bueno, estuvo en el Mundial Mowgli en los cuartos, claro. Es cierto que cambiaba la posición con Spirit, ¿no? O sea, pero bueno, estaba bastante bien. Nashor que se lleva... Pero me entiendes lo que te quiero decir. Viene el gancho aquí. Cuando sobre todo Fanatic era ya el favorito, ¿no? Y lo demuestra jugando, que es como duro. Una set up, además, totalmente de late game, pero que tiene la partida ganada al minuto 26. Sombrero que tiene Cartus ya terminado. Eilis, aunque se mete en un problema. Perfecto, Yizuke con el lanzarroca. Si van a sacar al menos la cazada. Pero Fanatic se lleva dos torres en el carril superior. Mowgli que vuelve a asegurar la kill. Mientras tanto, Cabo Char que sigue pusheando... Perdón, Wipo sigue pusheando el carril inferior. Ya con el Steirac, en plan que cada vez es más peligroso. La verdad es que ya ahora mismo la set up del equipo de Fanatic... Mira, es que incluso Nemesis, que está jugando una Elisandra de meterse en la backlane, bueno, se ha hecho el Mejai. ¿Qué te dice eso del partido? Es duro, es bastante duro. 2-1-9 con la tontería. Nemesis, ha estado todas las kills prácticamente. La verdad. Menos ese engage en la midlane, que al final habría sido bueno para Vitality de no ser por el... Bueno, por el engage de... Luego poco se habla de los aciertos, como que Juste gana un periodista titulado como Cardenete. De eso no se dice nada. Bueno, me llama la atención. Les veremos este fin de semana, eh. Ahí usted y a Cardenete estarán viendo el partido. En el streaming inglés probablemente. Van a buscar el engage sobre Jackkroll. Jackkroll que debería caer y va a morir muy fácil. Reckless que se lleva otra kill. Atila es el siguiente, eh. Doble para el tirador sueco y podría buscar incluso la triple. Va a llegar el Requiem de Kartus, que pega una auténtica barbaridad. Se lleva la vida de Taliyah. Mogli va a ser el siguiente perfecta. Tumba de hielo de Nemesis sobre el coreano. 4-0. Y partida que va a ser para Fanatic. Es imposible remontar, cabrán. Esta seta va muy sobrada a Fanatic. Ya, la verdad es que aquí no nos estamos poniendo la mano en el fuego, ¿no? Con la remontada de Fanatic. Está bastante claro que Vitality, bueno, en esta partida están ya muy, muy fuera a estas alturas. Cabo Charly intenta defender, pero contra Nashor, contra... Bueno, es que nada, que va, que va. Si te echo es partida, ¿no? Puede ser partida incluso. A ver, salen ya realmente. Sale Atila, sale también Mogli, pero van a ser como mínimo dos inhibidores. Reckles, que de hecho ni ha baqueado, ¿eh? Desde que tú decías, oye, pueden baquear, ha dicho Reckles. Va, ¿para qué? ¿Para qué voy a invertir 3.000 de oro? Si me da exactamente igual, dos inhibidores que se lleva el equipo de Fanatic. Ya hemos visto lo que hacía el Requiem también de Broxa, que es nivel 17. 7-1-8. En una partida de play-offs con Kartus. Bueno, bueno. Te reporta la espalda. Cuidado, te mueres, ¿eh? Tienes que correr, Jizuke. Como si fuera lo último que haces en tu vida. Le van a intentar tapar con el muro de la tejedora. Lo tienen que intentar. Vitality a la desesperada. Se muere Nemesis. Buscando el engage a Elisán, que le está complicando incluso la vida a Jizuke en ese uno contra uno. Wipo que llega y se van a llevar la kill. Teleport que sirve para un 1x1 y para que Reckles sume otra kill. 7-1 que vaya. Es que, asionando en medio para apoyar a esos super minions y un poquito intentar hacer el poke con los barriles y, mientras tanto, tu núcleo de 4, pues que tiene un asedio muy, muy sencillo sobre esta torre. Esto es lo bueno de Gunplan, ¿no? Andanada de cañones también para zonear. No solo para matar, no solo para limpiar oleadas, sino también para echar al equipo rival y que te regalen el tercer inhibidor. Vitality, que se acaba de quedar sin base. Lo tiene ya muy fácil el equipo de Fnatic. De hecho, ya van a asediar aquí directamente esta primera torre que debería caer inmediatamente. Y, bueno, Vitality yo creo que buscará una teamfight ahora mismo. Quizás incluso Fnatic espera por el infernal. Es que no les hace falta. Tienen Baron Supercrips. Que va, que va. Cae solo. Mira, mira. ¡Bum! Nada, imposible. Primera... Como tú en el gimnasio, y va ahí ¡pum! Rompiendo la máquina. Bueno, ahora sí que no tienen base. Solo les queda el nexo. Esto es imposible ya para Vitality. Es que además, con la setup que tienen enfrente es... Mira, si Vitality llevase la setup de Fnatic, aun con esta situación, te digo, igual hay milagro. Por esto lo veo realmente complicado. El engage car es bastante bueno. Jizuke, que además les va a tomar la espalda. Llega una redención desde el cielo para intentar curar un poquito a sus compañeros. Pero Fnatic no quiere ni pelear. Van directamente a por el nexo. Y la partida que se va a terminar. Muy fácil para Fnatic. Rekles, que además termina con otra kill antes de cerrar el encuentro. 8-1 para el tirador sueco. Se levantan como si nada. Las sensaciones son malas, cabra, porque Fnatic ha ganado. Muy, muy fácil. A pesar de que Vitality lo intentó...